¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva sesión de psicomotricidad en Teleabaco. Lo primero que vamos a hacer es calentar, ¿de acuerdo? Así que hoy para calentar vamos a jugar al juego de las estatuas. Pero en vez de hacerlo con música, vamos a parar cuando yo diga ¡Stop! ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar, ¿vale? Nos vamos moviendo, corriendo, ¿vale? Por todos lados. Muy bien. Eso es. ¡Fenomenal! ¡Stop! Muy bien. Así, así, quietos. Seguimos corriendo. Corremos, corremos. Por todos lados. ¡Stop! No vale ni pestañear, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Corriendo, corriendo. ¡Stop! Corremos, seguimos corriendo. ¡Stop! Y ahora lo vamos a hacer igual, pero hacia atrás. Corriendo hacia atrás. Corremos hacia atrás. ¡Stop! Seguimos, ¡Stop! ¡Ay! Irá a engañar, ¿eh? A ver si os pillaba. Seguimos. Hacia atrás. ¡Stop! Venga, la última. Corriendo. ¡Stop! Muy bien. Eso es. ¡Fenomenal! Muy bien. Pues ahora vamos a hacer, ¿vale? Movimientos de brazos. Vamos a llevar los brazos, ¿veis? Nos ponemos de lado. Manos en una rodilla. Giro los brazos, ¿vale? Subo los brazos haciendo como una especie de círculo, ¿veis? Por arriba. Y cambio de pierna. ¿Veis? Cuando yo giro, la que estaba doblada se estira. ¿Veis? Hay una doblada, una estirada. ¿Lo veis? Pues cuando yo giro, la que estaba doblada se estira. Y la que estaba estirada se dobla un poquito. Ahí a un lado. Ahí al otro. Vamos a coordinar, ¿vale? A un lado. El otro. ¿Vale? Vamos a hacerlo otras dos veces. Uno. Y otro. Eso es. ¡Fenomenal! Muy bien. Y ahora vamos a hacer hombros arriba, hombros abajo. Hombros arriba, hombros abajo. Rápido. Hombros arriba, hombros abajo. Hombros arriba, hombros abajo. Muy bien. Eso es, amigos. Y ahora, hombros, estiro, hombros, bajo, hombros, estiro a los lados, hombros, bajo, hombros, estiro a los lados, hombros, y abajo. La última. Muy bien, eso es, fenomenal. Pues mirad, el primer juego lo vamos a hacer con una pelota, ¿de acuerdo? Y vamos a agotar, vamos a agotar con una mano, acordaos, si queréis podemos empezar cogiéndola y lanzándola al suelo, ¿vale? Ahí, cojo y la lanzo, giro la mano rápido y la lanzo con una mano y con la otra. Muy bien, eso es, y ahora lo vamos a hacer con una y la otra. Cojo con una, ¿vale? La lanzo, cojo con la otra y la lanzo, ¿lo veis? A ver, ahora os toca a vosotros, primero con una, la cojo y la lanzo, la cojo y la lanzo, a ver, a ver, a ver, muy bien, eso es, amigos, fenomenal, súper bien, muy bien. Ahora igual, pero con la otra, cojo y la lanzo, cojo y la lanzo, ¿vale? Acordaos, giramos la muñeca. Muy bien, eso es, súper bien, amigos, súper bien. Bien, y ahora con las dos, primero con una, luego con la otra, primero con una, luego con la otra, ahí, ahí, eso, ¿lo veis? Fenomenal, súper bien, muy bien, pues ahora lo vamos a intentar hacer, pero seguido, ¿vale? Con una con la que vosotros queráis, esto lo vamos a hacer solo con la que queráis. Entonces, intentamos no agacharnos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es darle a la pelota, ¿veis? Para que ella suba, sea ella la que sube, no yo la que baja, o vosotros los que bajéis, ¿vale? A ver si conseguís haceros cinco seguidos, ¿de acuerdo? Si os hacéis cinco, tenemos que intentarlo seis, ¿de acuerdo? ¿Ok, amigos? Muy bien, fenomenal, súper bien, eso es, muy bien, muy, muy bien, fenomenal, así, eso es. Pues mirad, ahora lo que vamos a hacer es un juego de lanzamientos y recepciones y vamos a utilizar una pared. Para eso lo que voy a hacer es mover un poquito la cámara, ¿vale? Para poder hacerlo en esta pared que tengo aquí, pero voy a acercar la cámara un poquito más, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo estoy con vosotros, chicos. ¿Veis? Ya estoy preparada. ¿Qué tengo que hacer? Lanzo, dejo que bote y la cojo. Lanzo, dejo que bote y la cojo. ¿Lo veis? ¡Ahí! Lo tengo que hacer diez veces, diez. Lanzo, bota y la cojo, ¿de acuerdo? Pues venga, es vuestro turno, amigos. Muy bien, eso es. Fenomenal. Súper bien, chicos. Muy bien. Muy, muy bien. Estupendo. Genial, genial. Muy bien. Así. Cuando ya hemos hecho diez, fijaos, lo que voy a hacer es la lanzo, botando, toca la pared y la cojo, ¿vale? Lanzo, toca la pared y la cojo. La puedo coger sin que bote o la puedo coger dejándola que bote una vez, ¿vale? Lo importante es lanza, botando, toca la pared y la cojo otra vez, ¿de acuerdo? Otras diez, amigos. Muy bien, eso es. Acordaos, hay que lanzar con un poquito más de fuerza, ¿vale? Para que llegue. Muy bien, súper bien. Y siempre lanzamos con las dos manos ahora, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, amigos, eso es. Está estupendo. Fenomenal. Muy bien. Y ahora cuando hayamos hecho las diez, pues diez, lanzando de cuchara, acordaos, manos a la rodilla, lanzo hacia arriba y la cojo sin que bote, ¿vale? Ahí. Acordaos que lanzo, ¿veis? A la altura de mi cabeza más o menos, ¿vale? De mis ojos. Porque si la lanzo muy abajo, es muy difícil, me tengo que agachar mucho, ¿vale? Entonces a la altura de mi cabeza o un pelín más arriba. Venga, pues hacemos otras diez. Muy bien. Eso es. Ya sabéis que estamos practicando mucho estos días lanzamientos. Ya sean lanzamientos de aviones, como estuvimos haciendo el otro día, con saquitos de arroz, que también fue lo que hicimos, o con pelotas. Practicamos también lanzamiento de pelotas chiquititas a una diana. Podían ser dardos, que alguno de vosotros cuando estuvimos en clase utilizaban dardos con velcro, ¿verdad? Claro, podemos utilizar muchas cosas, incluso en los juegos tradicionales, que ya sabéis que la semana que viene tendremos semana de juegos tradicionales. En el chito lanzábamos discos redondos, bueno, los discos suelen ser redondos, pero lanzábamos fichas redondas, ¿os acordáis? Muy bien. Fenomenal. Pues mirad, ahora que ya hemos estado practicando lanzamientos a la pared, voy a coger una canasta, ¿vale? La voy a dejar, ¿lo veis? Y voy a lanzar, ¿de acuerdo? Me separo un poquito y lanzo. ¿Cómo lanzo? Con las dos manos. Empezamos de cuchara, ahí, ¿vale? Vuelvo a cogerla y sigo lanzando, ¿vale? Si yo, si ya veo que lo estoy haciendo súper bien, ¿vale? Lo que hago es alejarme más. ¿Veis? Que no lo consigo, sigo practicando hasta que lo consiga. ¿De acuerdo? Os recuerdo que cuanto más grande sea la canasta, más fácil os va a resultar. ¿Vale? Si es súper grande, ¿veis? Esta la puedo hacer más grande, pues va a ser más fácil. Cuanto más pequeña, más difícil, nos resultará un reto mayor. Y además, deciros que cuanto más os alejéis de la canasta, también más difícil va a ser. ¿De acuerdo? Así que, si os parece muy fácil, alejaos de la canasta o hacedla más chiquitita. ¿De acuerdo? Pues venga, amigos, os toca a vosotros. Tenemos que hacer 10 lanzamientos. A ver cuántas conseguís meter. Eso sí, acordaos, no vale ponerse encima, que así es súper fácil. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es. Fenomenal. Muy bien, chicos. Está estupendo. Fenomenal, fenomenal. Muy bien, amigos. Súper bien. Eso es. Fenomenal. Así, así. Muy bien, pues ahora que hemos lanzado los 10, yo me voy a llevar mi canasta. Y voy a traer mi colchoneta. Porque lo que vamos a practicar... A ver, que me separo un poquito. ¿Vale? Vamos a practicar rodar. Esto es súper fácil. Ya lo sabéis todos. Muy tumbo. Y ruedo a un lado. Ruedo al otro. Súper estirados. No vale torcerse, ¿eh? Que vosotros ya sois muy mayores. Genial, eso es. Muy bien, amigos. Fenomenal. Acordaos, bien estirados. Brazos arriba. Piernas súper estiradas. Y ruedo hacia un lado. Y ruedo hacia el otro. ¿Vale? Fenomenal. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. Eso es. Genial. Estupendo. Muy bien. Así. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser postura de yoga. ¿Vale? Unas posturas de yoga. Yo me voy a descalzar. Voy a colocarme en la colchoneta. Porque lo primero que vamos a hacer va a ser la postura del cangrejo. ¿Vale? Mirad. Voy a girar la colchoneta para que me veáis mejor. Plantas de los pies en el suelo. Culo hacia arriba. ¿Vale? Hay que levantarlo. Así que hay que sujetarse bien con las manos. Levanto el culete y miro al techo. Postura del cangrejo. Bien. Ahí, mirando arriba. Muy bien. Eso es. Fenomenal. Muy bien. Bajo. Muy bien. Así. Estupendo. Muy bien, amigos. Súper bien. Y ahora vamos a hacer la postura de la vaca. ¿Vale? Mirad. Rodillas apoyadas en el suelo. Manos también. Cojo aire. Y me miro al ombligo. ¿Veis? Mi espalda se redondea. Suelto el aire. Y veis cómo baja. Para mirar hacia adelante. Cojo aire. Y me miro al ombligo. Suelto el aire. Y miro hacia adelante. ¿Veis? Y mi espalda se redondea. O se estira. Dependiendo si cojo aire. Redondeo. Suelto el aire. Estiro. ¿Lo habéis visto? Es súper fácil, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Fenomenal. Y ahora vamos a hacer la postura de la rana. Ya sabéis. Postura de la rana. Nos colocamos como una rana. Con los pies en el suelo. Manos. ¿Vale? A la altura del pecho. Con las palmas juntas. Cojo aire. Y soplo. Cojo aire. Y soplo. Muy bien. Muy bien. La última. Cojo aire. Y soplo. Muy bien. Fenomenal. Eso es. Pues muy bien. Pues nada, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Os espero el próximo día. Acordaos. Juegos tradicionales. Aquí, en Teleabacu. No me falléis. Un besazo para todos. Gracias. Y tú. O sea,